ciclistas estamos en un nuevo charlas en cadena hoy tenemos a nuestro invitado especial david gijón a parte de ciclista empresario vamos a ver qué nos puede contar muchas gracias por estar aquí a ti un placer verte verte aquí con nosotros vamos a hacerte unas preguntas estándar de acuerdo que lo hacemos a todos los invitados luego vamos a conocerte un poquito a ti a tu proyecto personal que también veo que que lo llevas por aquí y a ver qué nos puedes contar te parece venga vamos me gustaría saber edad tiempo montando en bicicleta y cuál es tu disciplina principal yo tengo 26 años tiempo montando en bici desde que tengo uso de la razón toda la vida ok y disciplina carretera carretera principal perfecto perfecto porque la carretera y no cualquier otra disciplina bueno al final cuando ya es competición normalmente siempre ciclismo se asocia a la carretera en plan la máxima expresión de ciclismo en competición siempre la carretera y la forma más mediática del ciclismo en la carretera y al final pues pues vas allí por lo que ves en la que básicamente disciplina reina por excelencia quien fue una influencia para ti para iniciarte al ciclismo de carretera te salió solo si realmente me salió solo porque mi padre era futbolista ok o sea no tengo ninguna influencia de mi padre o mi abuelo no tengo ningún antecedente de ciclista en la familia y un influente para mí yo soy de badalona empecé allí y allí en el club en el ciclo de la salud que empecé allí en una tienda toni girado que era bueno fue como mi profe de escuela y te dio tips o te enseñó un poco el deporte prácticamente todo y es quien te hizo quien te hizo entrar en el ciclismo a nivel tú referentes quien han sido a lo largo de todo este tiempo alguien que dijeras me quiero fijar quiero ser como en bici en bici yo me pido la época de alberto contador para mí alberto contador era el ídolo lo más a lo que podías aspirar en lo que veías en youtube te repetías la etapa donde había ganado todo alberto contador alberto contador fue como un poquito sí 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 el ídolo vamos a entrar ya un poquito más en ti ahora ya te conocemos un poquito explícanos un poquito sobre tu etapa deportiva como profesional bueno de profesional fue muy corta porque fue cuando decidí dejarlo vale nada yo ya era no mayor pero y el salto y como yo digo profesional de mentira porque al final estás en un equipo muy pequeñito continental y la oportunidad que tienes y las carreras que tienes es prácticamente muy pocas como aquel que dice nada muy poco estuve nada poquísimo yo al final entre allí no no me gustó lo que vi realmente vale porque es así no me gustó el mundo profesional que implica ser profesional o sea que que encontraste allí que no te gustara bueno también porque yo venía quemado tuve también un problema con una bacteria de muela que tuve vale y yo creo que fue más una experiencia personal la que me llevó a decir hasta aquí que no en sí el ciclismo al final pues venía de una de una etapa difícil había tenido no había pasado por la me complicó mucho la bacteria de la muela y fue como que no era el momento de llegar a profesional ni para dedicarme a ello ya llegas a una edad que te planteas mucho qué es lo que quieres en tu vida qué es lo que no quieres y nada fue llegar y porque el sacrificio a pagar para entrar al nivel competitivo en el que se está en estos niveles es bastante grande verdad sí que al final tienes que dedicar toda tu vida el precio a pagar sí 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 es alto sí todo todo al final tu vida son 24 horas pensando en si me va a hacer bien o si me va a hacer mal para mi rendimiento en la bicicleta esto única y exclusivamente volcar tu tiempo y claro también depende de la edad que empezarás también tienes que implicar un poco a tu familia tu entorno y si no tienes el apoyo de tu familia yo creo que es imposible es imposible porque además necesitas una ayuda económica detrás que sin tu familia no la puedes tener con esa edad aparte luego lo tocaremos un poquito al final de la entrevista también pero en esa época que no había redes sociales como estamos hoy en día aquí contigo entiendo que también visualizarte para llegar a ese profesional de los que entendemos hoy en día es bastante complicado sí no hay a ver ahora con las redes sociales y que es verdad que al final al profesional lo ves como muy cerca no que dices hostia es más cercano si lo ves todo más cerca que no quiere decir que sea más fácil de conseguir no pero pero a lo mejor puede ver el camino a seguir digamos no si quieres llegar a tal punto pues ahora ves diferentes caminos antes al final pues te tienes que fiar de la persona que tienes al lado correcto director de tu entrenador y hasta el día para quien te podría haber llevado al estrellato o a estrellarte porque te puede hacer todo el efecto contrario sí 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 claro hay muchos jóvenes que bueno antes estaba lo típico que es que lo quemaron de pequeño ya no rinde porque lo quemaron eso es real se puede llegar a físicamente no mentalmente sí mentalmente a mejor te metieron una presión de pequeño tú te pensar que mejor a lo que te gustaba o tal y ponen posición más en tu casa en tu familia de unos padres que a lo mejor quieran que su hijo fuera ciclista y su hijo al final no quería ser ciclista o quería solo simplemente disfrutar en la bicicleta exacto sin presiones y llega un momento en que tú mentalmente no quieres seguir en eso no porque físicamente al final no creo que te quemen o que llegues a tu límite con 20 años o con 18 al final es un tema mental de que no quieres estar haciendo lo que estás haciendo porque básicamente el trecho que a ti te separó de esa competición diríamos que fue el tema que comentabas de la muela o algún factor más así bueno yo me recuperé más o menos bien y volví a competir pero lo mismo no me dio cierta ansiedad como he dicho me planteaba ya como que quería ver más allá de vale ok ahora si estoy aquí con sueños puedo estar y que tengo después de esto correcto me plando con 30 años con un sueldo muy bajo en esas categorías o sin sueldo incluso y yo a los 30 y que hago no tienes nada y fue un poco así que se me vino como todo eso el mundo real no al final y dije no digo no lo quiero esto y tienes que afrontar la vida real y hasta volver y sí porque a mí me pasa a nivel personal que por ejemplo me gusta ir en bici básicamente principalmente mountain bike disciplinas más gravities simplemente para pasarlo bien para estar pues con los amigos disfrutando sin ninguna presión porque yo a mí mismo no sé gestionar la presión de una competición me causan muchísimos nervios y al fin y al cabo no es algo que disfrute en carretera que es de mis grandes desconocidos también hay la opción de poder disfrutar de la carretera hacer carreras sin presión simplemente por pasarlo bien si hay marchas cicloturistas bueno si no quieres presión yo me iría a una marcha cicloturista aunque a muchos se ponen presión ahí sí pero bueno si hay marcha cicloturistas que tú puedes ir a disfrutar hay diferentes versiones de recorrido que hay largo corto mediano y tú puedes ir allí pagas inscripción y para una buena mañana de bici a terminar y hasta y acabar la pasando bien exacto y los fines de semana chatos con los amigos y el fin de la grupeta machacarse y bueno vamos a hablar de un proyecto vamos a decirlo un poquito personal lo llevas también en camiseta sí yo te había conocido anteriormente ahora estamos una etapa en girona hemos venido aquí a verte a tu nueva ciudad que es brave lo brave lo es la bueno lo que yo siempre había querido que me ofrecieran pues ahora he sido capaz de poderlo ofrecer yo al resto de personas es un taller mecánico en girona que únicamente y exclusivamente taller no vendemos bicis ni nada bueno no vendo porque estoy yo solo no vendo bicis ni nada y sólo me dedico a reparar de bicicletas y darle pues un buen servicio esto muy bien porque además con 26 años es un proyecto que bueno de hecho empezaste un poquito antes si ahora ya nueve meses más o menos si hace poquito una apuesta muy valiente además en las circunstancias en las que nos encontramos que los precios de la bici están desorbitados yo creo que has apuntado bastante bien al hecho de poder pues dar un servicio diferente porque la competición en precios hoy en día lo tocaremos un poquito también al final de la entrevista está llegando unos puntos lo comentábamos antes un poquito irrelevantes también eso te ayuda un poco a decirte por la yo antes de montar por mi cuenta había estado en otra tienda en girona vale había estado dos años y bueno al final también viví también era mecánico pero bueno también una tienda pequeña al final si tienes que vender vender si tienes que reparar reparas también haya vendido pues había visto lo que es lo que conlleva tener bicicletas y marcas correcto en tu tienda y bueno vi claramente que no lo quería para mí ya no porque tengas que hacer una inversión o no tengas que hacerla que también es un gran riesgo que también está ahí correcto pero ya no era la inversión en sí sino lo que conlleva tener bicicletas en tu tienda el trato con la marca el tragar ciertas ciertas cosas que al final te imponen y tenía claro que no estaba dispuesto no lo quiero ahora mismo cómo te decidiste porque para mí personalmente me parece una decisión muy valiente lo viste claro fuiste por ello y bueno es que desde el principio es que no quería no quería vender o sea sabía que a mí me encanta reparar me encanta que la bici vaya fina que te dé la sensación de hostia que oye qué bien va y sí que me gustaba vender y no se me daba del todo mal no digital pero no era lo que yo decía hostia tengo ganas de trabajar a vender no yo tenía ganas de trabajar a reparar incluso en mi casa siempre al final pues acaba reparando bicicletas o sí exacto sí que es verdad que el concepto de tienda de bici al final toda la vida ha sido vender y ir ayer es como un nuevo esto de sólo los talleres y tal pero creo que es para mí al menos el mejor tipo de negocio que se puede hacer ahora mismo en lo que es ciclismo y no lo tenía claro desde el principio ya dijiste directamente por parte para mí la verdad me parece muy valiente y muy pionero porque la verdad es que desconozco pocas tiendas que tengan ese mismo modelo de negocio y aparte tú mismo puedes gestionarte el tiempo el volumen al fin y al cabo trabajas hasta donde tú quieras y como tú quieras al fin y al cabo si al final tener bicis significa estar atado a otras marcas a otras empresas con una colaboración no deja de ser una colaboración entre diferentes empresas y yo tenía claro que yo quería estar tranquilo a hacer lo que se me da mejor que es reparar y ya está y ofrecerle esa calidad que en una tienda convencional raramente tienes en el taller en el servicio mecánico de las tiendas hay presión al ser tu propio jefe tema de horarios dineros salarios eres tú mismo al fin y al cabo ahora mismo estoy yo solo vale entonces el tema de salario pues al final estoy yo solo difícil de gestionar bueno todo el tema al final yo decía alguna tienda un taller es reparar y hasta pero detrás de todo la reparación hay un tema bastante oscuro de ordenador facturas proveedores eres tú mismo también allí más bueno soy yo mismo el día a día y luego mi pareja sí que es verdad que me ayudó mucho al principio vale que ya también se le será muy bien todo el tema de excel tener todo ordenadito todo esto lo gestiona también muy bien ok y normalmente a final de mes ella sí que me echa una mano típico que le pasas todo al gestor pues ella me echa una mano con todo eso yo voy haciendo colección entre semana y al final de mes nos ponemos los dos y de las tareas y cierre de mes y si ella me ayuda pero si al final lo gestiono todo yo a los horarios también estoy también mañana y tarde vale y si me gestiono yo y ya está genial de momento si te siente realizado actualmente en el balance vida trabajo tienes equilibrio que buscamos en otros lados y no encontraste sí totalmente si queda un poco de cosa porque al final te lanzas a algo que no es seguro no sabes absolutamente nada de cómo vas a ir ni cómo va a ser pero pero si ahora después de nueve meses te puedo decir que si al final hago lo que me gusta lo que me apasiona tengo tiempo para montar en bici para seguir entrenando ok me puse de lunes a viernes tengo el fin de libre eso ya hoy en día no se paga con dinero no no por supuesto que tener fin de libre hostia que se tiene que valorar que hay mucha gente que totalmente hasta los domingos que está currando sabes y tengo tiempo para dedicarle a mi pareja mis perros que al final es con lo que más quiero ahora mismo y tengo tiempo para todo si miramos atrás si recopilamos ha valido la pena verdad si tanto que le espera a brave lo en el futuro es un proyecto en mente bueno así a ver la idea es seguir creciendo un poquito a poco llevamos muy poco pero el recibimiento que nos ha dado girona estamos encantados y la idea es seguir creciendo no a lo mejor en bueno ya lo iba a decir pero bueno ya lo digo ahora vamos a hacer más formaciones por él por la formación gente que le gusta hacer sus cosillas en casa o le gusta simplemente pues tener noción de ideas de bici tal vamos a ir haciendo algunas formaciones ya estamos haciendo salidas organizamos algunas salidas con avitallamiento llevamos una furgoneta con comida hacemos la ruta guiada bueno al final es crecer en el ámbito mecánico es más complicado porque es complicado meter a alguien a hacer el trabajo que tú haces al final de mecánica así es es complicado cuesta delegar si en ese aspecto sí pero casi que me gusta más crecer en otros ámbitos que a mejor no estoy tan cómodo también porque al final esa adrenalina de hacer cosas que a lo mejor no controlas tanto como hacer salidas hablar delante gente formaciones cosas así pues eso también mola y a mí me gusta siempre está haciendo cosas diferentes y tal y no acabas de igualmente das un servicio también igualmente sí sí claro al fin y al cabo compartes brave lo con toda la gente sí sí vamos a crecer pero vamos a seguir con la esencia de brave lo de un taller mecánico y si hacemos algo va a ser enfocado a eso a mecánica y ya que la gente pues si quiere aprender con nosotros a aprender genial volvemos un poquito lo hemos tocado un poquito por arriba a las preguntas un poquito así estándar que me gusta hacerlos a todos los que venís a este plato con ruedas vamos a hablar de las famosas redes sociales evidentemente pues me gusta decirlo siempre si no no estaríamos aquí hoy entonces está claro que existen estamos aquí tiene un impacto positivo o negativo en el deporte del ciclismo a ver las redes sociales como siempre depende de cómo se utilicen puede ser positivo puede ser negativo bueno depende para mí son positivas ok al menos como ya los utilizo porque yo al menos intento mostrar toda la realidad utilizamos vídeos muy naturales a lo que grabamos es lo que sacamos contenido de calidad transparencia es lo que lo que hago es lo que se ve y lo que grabamos y no hay ninguna toma falsa ni tiro para atrás en plan si esto no ha quedado bien no ha quedado fino no es el foco es transparencia de mostramos lo que tenemos y lo colgamos exacto puede ser negativo si no todo es color de rosa y si que es verdad que a veces en instagram o en las redes sociales ves cosas y de ostia tío qué guapo este tío o esta tía no sé qué o y a lo mejor la realidad no es lo que está colgando entonces pues bueno cada uno al final pues depende de lo que quiera subir o no puede ser positivo o negativo para mí es positivo al final todo lo que sea comunicar que la gente aprenda que la gente se engancha el deporte porque lo ha visto en instagram o se ve vídeos de youtube eso es positivo ser más cercano si me gusta me gusta la respuesta bien argumentada que le dirías a alguien que quiere iniciarse en el deporte de la carretera o el ciclismo en general social rights o cualquier cosa que estáis haciendo pero de competición o que simplemente deporte a la bici que se coja la bici que él quiera se pueda permitir bien es importante que se pueda permitir y que se busque un grupo sobre todo porque la bici solo sinceramente es aburrida estoy de acuerdo ya tienes que ser un totalmente enfermo para salir muy friki para salir solo solo entrenar tú solo sufrir solo pero la bici compartida la bici que sabes con tu grupo que te pasa a almorzar que te picas que ahora te gana este que ahora le ganas tú vatios vatios me bajo por aquí me caigo todo esto al final la compartido mola mucho más o sea mi consejo es comparte una bici que te puedas permitir y disfrútalo con gente y disfrútalo con gente desde luego total vamos a ver el gran tema no precios de las bicis el mercado actualmente como lo ves subir a bajar a no sé muy complicado de saber parece que tienen que bajar pero yo tampoco he visto gran bajada no sí que es verdad que las tiendas a lo mejor tienden a hacer un poquito más de descuento este último año a lo mejor pero si te metes en internet o te metes en las páginas web oficiales de cada marca y tal tampoco he visto una bajada de precios no lo sé no sé a ver para mí también es una hora de las razones por la que no he querido estar con ninguna no tener ventas de bicis es porque por eso también porque los precios que tenemos es algo desorbitado o sea antes sí que te puedes comprar una bicicleta una persona con un sueldo medio te compras una bicicleta sin financiarla hoy en día es impensable hoy en día para un sueldo una persona que tenga un sueldo medio su casa y tal que pague su renta y sus cosas es inviable o sea es financiado todo sí que es verdad que cada vez hay más más facilidades para financiar pero el financiado y esto antes es que prácticamente las tiendas no tenían opción de financiar al menos en mountain bike o la gama media que me podría más o menos permitir aún y trabajar en el sector a mi nivel personal se me está yendo bastante de las manos sí 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 total es un momento de decir incluso estar bastante metido en el sector no te puedes permitir si no tienes pues un sponsorship o alguien que te ayude o eres un ambasador o algo así se te va mucho de las manos con un sueldo medio muy complicado pagarte una bici como antes y ya no te digo si te quieres ir a una gama alta a lo mejor con un xx1 con kashima o en carretera hondurace o sea se te explota la cabeza eso lo ves también en tienda en breve lo nivel reparación a ver sí que es verdad que al menos en girona la gama que me entra o al menos a mí pero claro yo no soy muy objetivo porque el cliente que va a buscar una reparación como la que yo ofrezco un sitio como el que yo ofrezco de únicamente reparar es un cliente que que cuida su vida le da el valor que tiene a su bicicleta recomendamos desde aquí mantenimiento a las bicis sin tenerlo todo al día sobre todo sí porque al final luego sale más caro todo desde luego entonces el target o la bicicleta que me entra a mí normalmente es una bicicleta alta pero porque el cliente lo valora sabe lo que tiene y lo quiere consumir y sabe que quiere cuidarla y eso tiene un precio y se lo puede permitir y se lo puede permitir exacto entonces yo sí que tengo las bicis que me entran son bastante altas aunque hago de todos así mente una bicicleta plegable que es de un hombre o una mujer que va a trabajar o de un chaval que ha pinchado cualquier cosa yo de hecho es mi nombre bryvelo lo que quiere decir es que es eso que cogemos todo hacemos todo me parece muy buen mensaje pero pero sí y dónde va a ir esto es es que no sé yo te diría que se va a quedar así no creo que bajar mucho si la gente la sigue comprando sean financiadas o no sean financiadas a la marca le da igual porque la marca el dinero se lo va a llevar igual por lo tanto que más les da la venta va a seguir así otra cosa es que no se compraran que bajaran mucho las ventas entonces las marcas tendrían que decir hostia no me están comprando bicis puesto que bajar el precio si no no me van a comprar nada no pero si la gente sigue comprando al precio que están pues seguirán así yo creo que va a seguir así al menos bastante tiempo además todo sube además todo sube todo lo iremos mirando de cerca para ir finalizando última pregunta y ya salvamos bicicleta de tus sueños bicicleta de mis sueños saber la que fuera tengo que decir que la tengo vale ya tengo vale tampoco es muy complicado porque ahora ya está desfasada no como aquel que dice tarmac ese works porque la llevaba alberto contador en su día ok es la especialista ese works la sl 5 el modelo sl 5 y la compré segunda mano una unidad súper cuida de wallapop claro estas están más baratas ahora si me tuviera que comprar la versión nueva de ahora estaríamos pagando barbaridades tendría que financiarla y no 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 pero sí sí por suerte la tengo no soy muy exquisito con esto genial pues nada ha sido un placer compartir un tiempo unas palabras contigo dejaremos toda tu información personal y de la tienda en los comentarios de abajo cualquier gente que esté por girona ya sabéis braive lo todos aquí y muchísimas gracias por tu tiempo a ti hombre un placer igualmente gracias hasta la próxima